¿Qué es la provincia de Perón? ¿Qué es la provincia de Perón? Hay mucha agenda importante de la provincia que necesita sus resoluciones inmediatas y con los trabajadores, con las asociaciones, con los intendentes, con los diputados, con los vice intendentes, con concejales, absolutamente con todos, con todos ustedes. Lograr la mejor provincia que necesitamos absolutamente todos. Este es el objetivo. No importan los hombres, no importan los nombres, importan las ideas, importa lo que tenemos que hacer hoy, mañana, pasado. El tema de los hombres seguramente que en la búsqueda de ese hombre que le va a dar continuidad a este modelo, que lo pondremos a consideración del pueblo de la provincia de La Rioja, y sabrá Dios y el pueblo si le dan la bendición y el voto popular para gobernar durante cuatro años. Así que eso seguramente lo vamos a dejar para más adelante.